¡Ojo! ¡Ojo Weaver! ¡Weaver! ¡Cuidado! ¡Weaver, te la estás jugando! Desde aquí... Vale, ¿podemos hacer un viaje rápido? Sí, podemos hacer un viaje rápido Pero esto está en la entrada Bueno, voy a hacer el viaje rápido No sé dónde voy a dejar el viaje rápido A Wither Island Bueno, Weaver que está ahí tirando la caña a Sara ¡Weaver! Te la estás jugando, ¿eh? Me extraña que Beacon no haya hecho ningún comentario Después de colgar, quiero decir, ¿no? No sé, un comentario Cuando... Estando él solo, ¿no? No sé, me ha extrañado, la verdad Vale Pues... Estamos... Esta es la entrada, ¿no? Sí 75% de combustible No me ha gastado mucho Y una cosa tengo clara Para moverme por aquí dentro, si tengo que subir a hablar con el coronel Voy con la moto Ya la moto me va a acompañar siempre que estemos aquí en Wither Island Porque... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he ido por aquí por medio Me tampoco está tan mal Vale Aquí debe estar Weaver Te traigo... Te traigo... El escenario Va, tío Olvídate de esa mierda No, 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 no De esa mierda militar Vale Creo que esto es... Lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de Porespan Esas mierdas Sí, vale Oye, tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja de Wither ¿Te refieres para teniente Whitaker? Te dije que te olvidarás de esa mierda militar Eso es todo, Cabo Eso es todo Bueno... Eh... Déjalo todo junto a la puerta Visión completada Wither Island Casi ya nivel 1 de confianza Historia actualizada Y todos contentos Vuelve al campamento de Diamond Lake Vale Hay que hablar con Curi Parece que ahora sí ya No tenemos ningún encargo aquí, ¿verdad? Está el coronel Garrett Pero no... No parece que tengamos ningún encargo ¿Podemos hacer un viaje rápido? Sí, ¿no? Sí, por aquí no hay nada que... Por aquí no hay nada que corte Las cosas que cortan están por aquí Ah, mire Esta era la nueva zona que no conocíamos Esto es Crater Lake Y a partir de aquí Ya empieza a ser Autopista 97 Vale, que es la última zona que nos quedaría Hay dos infestaciones Que son esta de aquí ¿No? ¿Esto pertenece a la autopista? Sí Son esta de aquí Y esta otra Vemos que hay dos campamentos emboscadores Que tenemos uno aquí Este campamento es de Crater Lake, ¿no? Sí Eh... Cuatro sitios de enero Y hay más cosas todavía por descubrir Trece hordas ¿Cómo trece hordas? Cero de trece hordas ¿Cómo es esto? ¿Cómo que? Cero de trece hordas Aquí cero de tres hordas ¿Cómo que cero de trece hordas? Cero de seis hordas Ah, pero que... Que hay hordas Que bien, ¿no? Que bien, sí Bueno, vamos a hacer... Cero de trece hordas Cero de trece hordas Ah, muy bien, ¿no? Muy bien Eh... Sí, ya algún día, ¿no? Algún día enfrentaremos las... Las hordas, sí, sí Hemos visto algunas No hemos enfrentado a ninguna Pero, no sé, en algún momento no llegará Supongo Hablemos con Curi Y vamos a dejar los hordos a un lado Por favor Sí, sí Me ha servido a ver con el Capitán Curi Eh... Uh, ¿una cosita? Eh, mucho ruido hay aquí, eh Hola, señor me caigo ¿Cómo está el depósito de combustible? Para mejorarlo 2.200 requerido Uff, eh... Lo siento, eh... Es que no me interesa ahora mismo mucho tu vida Me interesa hablar aquí Y ver qué podemos entregar Mira, tenemos una oreja de rabiante Hemos visto ya... Este aquí, eh... Tenemos el rabiante, el corredor Este por descubrir quizás sean las... Las aislas estas, ¿no? Que había Bueno, voy a venderle todo lo que tengo No creo que me llegue, pero bueno Eh... 2.115 Se queda cerquita, eh Cerquita, pero no me llega Seguramente después de esta emisión Si me lleguen ya los créditos para... Hacer la mejora del combustible ¡Derry Curi! Tiene un encargo disponible Cuéntame Un trabajo requiere de sus habilidades únicas Claro, sí, ah... Sí, señor ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó Sí, nos seguimos hasta ese aserradero Me acuerdo Bueno, pues... El sargento Lee Anderson era su compañero Cuando iban a arrestarlo mató a un guardia y se escapó Vaya... Con el honor de sus hombres Nuestros hombres Ahora es uno de nosotros He marcado su última ubicación conocida en su mapa Aparentemente como Vázquez No estaba solo Fenerla Vale, pero esta vez me toca a mí ir solo De todas formas, Curi tampoco hizo mucho la otra vez Vale, pues... Pillamos la bota y nos vamos 47% 47% ¿Y esto dónde pilla? Puuu... Pilla bastante lejos Voy a repostar Porque puede ser que incluso no podamos hacer un viaje rápido Vamos a repostar y a reparar Sé que estoy gastando créditos Ehm... Pero bueno, es que ahora mismo Pues... Es lo que toca, ¿no? Ahora no tenemos un campeonato como Cobla O como Hot Springs Donde me da igual los créditos Porque en Diamond League La verdad es que en... En Diamond League no En... En Wizard Island no sé si hay... Si hay algo, ¿no? No sé si puedo comprar algo Créditos hay Eso seguro ¿Enemigos aquí? Estaba viendo rojo en el moco Bueno... Vámonos Localizo el objetivo de la recompensa... Anderson Muy bien Localizamos al objetivo Veo rojo en el moco, pero... No sé... Ese día no debería haber engendros No sé si hay asaltantes Si quizá hay algún radiante Que ya vimos uno antes Ni idea Vámonos al objetivo Vamos a tener nitro por aquí un poquito Un poquito aquí de nitro Que no va a hacer daño a nadie Lo que no sé... Uff... Si, hay un tirador Venga, ya me ha dado ese allí, tío Yo pensaba que ya pasaba, tío Joder, tío A que me matan A que me matan los pedazos inútiles estos Prepara, prepara lo que puedas Venga, ven Vaya tela, tío Pues mira, pues no sé cómo se siente Pero os habéis llevado una paliza buena, eh? Eh? Os vais calentitos para casa Muere de un golpe con la maza La verdad es que está muy bien Está bien la maza, tío Está bien Para... Para engendros... No tan bien Porque necesito dos golpes Y realmente... Tío Por favor La moto Para engendros necesito dos golpes Como prácticamente cualquiera En el cuerpo de cuerpo Pero para humanos los matas de un golpe con la maza No sé que ni tan mal Bueno, reparamos la moto Y nos vamos Vámonos A ver si se dejan ya de tiradores y de tonterías Los tiradores estos solo sirven para conseguir experiencia No, no, no valen para nada más A ver... Joder, se ven muchísimas cosas por aquí para... Para interactuar, pero... No sé Mazama Village Los proyectos del new no sé qué No me ha dado tiempo de leerlo A ver... Vale... ¿Tú qué información me das? ¿Qué información me das tú? Los... La zona de búsqueda es esta de aquí, ¿no? Vale... Es esta de aquí, me está vibrando muchísimo el mando, así que... Es esta... Pues... De alguna forma... De alguna forma... Mientras le llevemos una... Un objeto característico de Anderson... No tiene por qué saber que lo han matado los lobos Registra el juego de los corredores... Son lobos... Infectados... ¿Me ha matado? Me acabo de matar... Me acabo de matar... Porque es que los lobos... Mmm... Por lo que sea... Siempre golpean antes... Da igual que yo les diga antes de que lleguen... Ellos siempre golpean antes... A los lobos les tienes que esquivar y ya después golpear... Con la maza vamos muy lentos... Quizá... Cojo la escopeta de mano... Si con la maza para atacar a esta gente... No, no es la mejor opción... Tío... Tío... Le pego un tiro... Y le da absolutamente igual al lobo... Cúrate, cúrate, cúrate... Que me matan... Tío... Joder... Madre mía tío... Los corredores estos eh... Como son... Podemos... Crear vendas... Crear vendas... Madre mía los corredores tío... Eh... Esto que es... Hay algo de negro aquí... Anda... Nos podemos pinchar... Un agregador... Estamos en el sitio designado 301... La Cueva de Lava... Un nombre irónico... Ya que inspeccionamos los restos... De Eucanis Lupis Mutants... Corredores como los llaman aquí... Oye... Quería preguntaros una cosa... Sí... En fin... A los de la División de Investigación... ¿Cómo ha... Bueno... ¿Saltado? ¿Cómo... ¿Has saltado entre especies? Sí... Que lo hemos visto en gatos... Perros... Pájaros... Lobos... No pensaba que fuera posible... ¿Sabe lo que es una enfermedad neuroinversiva zoonótica viral cabo? No... Ni zorra... Como... La rabia... Como el virus hooligan... La rabia se contagia por contacto con fluidos... Saliva... Sangre... Semen... Uff... Qué ascazo... Y aunque suele afectar a mamíferos... En el laboratorio han demostrado que también puede afectar a pájaros, reptiles e incluso insectos... ¿Sabe cuántos tipos de mamíferos hay? Muchos... Supongo... Sí... Muchos... Cinco mil cuatrocientas ochenta y ocho... Según a quien le preguntes... Todos ellos... Gatos... Conejos... Perros... Caballos... Mofetas... Tarigüellas... Zorros... Pargotas... Y sin... lobos... ¿Qué significa? Para nosotros... Tiene la musculatura de este sujeto... El tubérculo supraglenoideo hinchado y dilatado... Las tuberosidades ulnar y radial... Un lobo normal... Podría correr a unos sesenta kilómetros por hora... Este... Podría llegar a los cien... Podría masticar el neumático de una moto mientras lo hace... Lo que significa a cabo... Es que deberíamos alegrarnos de que la mayoría de mamíferos se hayan extinguido... Mejor ellos que nosotros... Vamos... Salgamos de aquí... Wow... Impactante... Impactantes declaraciones de lo que puede correr un lobo infectado... Bueno... Eh... A ver... Salud... Resistencia... Concentración... Mmm... No sé si seguir mejorando la salud, tío... Vamos a meternos un chute de salud... Vamos a ponernos en 175... Y... Y listo... De momento... Listo... Vale... Ahora vamos a buscar la cueva... A ver si encontramos a Andreson muerto... O vivo... Yo... Yo diría que muerto, ¿no? Es que esta gente son un problema, tío... Es que con la maza... Es que por aquí podéis, ¿no? Tío... Pero cuantos tiros hay que pegarle... Que le he pegado tres tiros con el rifle... Y no se ha muerto el corredor de mierda, tío... Vale, vale, vale... Cúrate, cúrate... Pues no, pues cúrate nada... Cúrate nada... Porque los corredores estos... Madre mía, tío... Y la escopeta... Tío... La escopeta de mano, de verdad... No hace daño, ¿o qué? No hace daño, tío... Y el rifle... Le he pegado tres tiros con el rifle... Y no se ha muerto el corredor de mierda, tío... Cuanto hay que meterle al corredor, tío... El rifle... El rifle mata de un tiro a los humanos, tío... En la cabeza lo mata de un tiro... Y en el pecho los deja... Tiritando... Vaya tela... Y es que lo que digo... Es que la maza, tío... Es que la maza... La maza es un sí, pero no... Clarísimo... La maza es un sí, pero... Pero no... Siempre golpea antes, tío... Sí, no recompensas... Siempre golpea... Siempre, siempre golpea... Incluso dos veces golpea... Eh... Había uno más, eh... Ahí está... ¿Dónde ha ido? Ven para acá... Te voy a matar antes de que vengas a matarme tú a mí... Tío... Es que... Es que da igual lo que haga, ¿sabes? Es que... He intentado esquivarlo... Antes de que viniese... Y es que ha dado absolutamente igual... Aquí... Aquí sale como si use algo... Pero no hay nada... Esto es algo que haga... Veo... Veo cadáveres ahí dentro... Puede que aún no sé... El de... El del tiro este que estamos buscando... Eso no me sirve... Esto sí lo puedo registrar... ¿Tienes algo? No sé si tienes algo, pero yo... Voy a hacerme vendas... Bueno... Eh... ¿Por dónde voy? ¿O por dónde tengo que ir? ¿O por dónde tengo que ir? Otros dos, tío... Tío... Pero tío, que me matan... Es que me matan... No tengo... No tengo Monotov... Ahora sí tengo Monotov... Me vas un poco, tío... Se alejan del fuego... Se alejan del fuego... Pues primera noticia de que se alejan del fuego... Primera noticia de que se alejan del fuego... Me voy a ir investigando por aquí a ver qué cojo... ¿Dónde se han metido? Pues se alejan del fuego... Pero ya no hay fuego... Ya no se van a dejar de nada... Ya se van a acercar a matarme... ¡Que te mueras! ¡Pero tío! ¡Es que no golpea! ¡La maza es muy lenta, tío! ¡No golpea! ¡No golpea la maza, tío! ¡No golpea la maza! Tío, en serio, la maza... Mira, no... Me la voy a quitar... En cuanto encontremos otro arma... Voy a coger otro arma... Un bate con clavos... O lo que sea... Pero la maza, tío... Mete mucho... Pero es muy lenta... Es muy lenta para golpear... Y... Y no... Y no, tío... Y no, y no... Porque al final... Los exentros me han matado los mismos golpes... Para los corredores no me vale... Y para humanos... El cierto es que lo han matado a un golpe... Pero bueno... Lo más normal con humanos es matarlos a tíos... Así que tampoco me solucionan nada... A ver... Malotado... Vale, tres malotados... No lo veo... Si es que no veo, no veo... Oye... Cuatro... Piros con la escopeta de mano... Pero es que... ¿Cuánto aguantan los corredores estas, tío? Es una locura... Es una locura lo que aguanta, eh... Cuérdate... Sí, sí, cuérdate... Pero vamos a ver... ¿No le están dando los tiros o qué? Es que parece que hay algunos tiros que no le dan... Madre mía, tío... Que... 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 Que más me esté costando... En... en este juego, o sea... Ahora mismo... Por él me va a matar aquí... Unos lobos infectados... Me manda huevos, eh... Me manda huevos... Me he matado dos... Son cinco, creo... ¿No? Cinco o seis... No sé... Son demasiados... Deberían ser menos... Vamos, curate, curate, curate... No quiero morir... Joder... No quiero morir... Pero tío... Si es que se lanzan... Se lanzan desde su casa, tío... Se lanzan desde... Desde su casa... Se lanzan desde... Desde su casa, tío... No tengo vendas, eh... Me he quedado sin vendas... No le he dado... No le he dado... No le he dado... No le he dado... Que te mueras... Joder... Por favor... Por favor... Por favor... Si, al fin... Parece que no quedan más... Que ya era hora... O si, si quedan más... Si quedan más... Estoy viendo otro allí... Si solo es uno, no hay problema... Bate superior... Trae para acá... Tiene menos daño... Me da igual que tenga menos daño... Os lo juro, eh... Que me da igual que tenga menos daño, tío... Me da igual que tenga menos daño, tío... Se me da absolutamente igual... Que tiene menos daño... Pues nada... Pues tiene menos daño... No pasa nada... Pero... Pero seguro que es más ágil... Y... Y... Yo qué sé... Si tengo que darle un golpe más... Pues le doy un golpe más... Pero si puedo... Darle ese golpe... Antes de que me golpee tres veces el corredor... Pues sí... Pues... Pues... Me va a salir rentable... Aunque sea más lento... Venga... Me tengo que meter por aquí atrás... ¿O qué? Que exista la cueva... Había un cajaber más... Por aquí... Aquí... Aquí no había nadie... Pero, tío... Es que no puedo, de verdad... Es que no puedo, tío... Es que no puedo, tío... Que me ha dado en un momento tres golpes, tío... Y no he golpeado yo ni una sola vez... Tío... Aquí tienes que venir con una recortada... Pero es que no tengo una recortada ahora mismo encima, tío... Es que... Aquí tienes que venir con una recortada... Y empiezas a pegar escopetazos... Que los matan de un golpe... Y ya está... Los matas de un tiro... No sé en qué punto estoy... No sé si me ha hecho algún tipo de checkpoint... El segundo tiro es que no lo ha impactado, eh? El segundo tiro, es que no le ha impactado, eh? El segundo tiro, no... No le ha impactado, el segundo tiro... Por aquí no, no, no entro... Tampoco sé si tengo que entrar Tengo la maza superior Es que no quiero la maza superior para nada Vamos a mí, si es por aquí atrás el camino Si sé que es por aquí Si es la tercera vez que vengo ya por aquí No me preguntéis por qué está quieto Porque no lo sé No sé por qué está quieto Me mata, no tengo vendas He ido a curarme y no tenía vendas Esta está siendo la misión en la que más muero Esta está siendo la misión en la que más estoy muriendo Me parece increíble No, en serio, en serio Me parece increíble No sé, me lo voy a intentar tomar con calma No sé Voy a pensar que no voy a tener que Encontrarme jamás con corredores Y ya está De verdad Si me había estado ya para atrás Mira, me voy a entrar porque aquí hay vendas Pero creo que ya está Es que esto ya no Esto ya es Es de coña Los corredores estos están rotísimos Están rotísimos Están rotísimos Si no tenemos una recortada Es que no sé cómo pretender el juego Que los mates Parece que estos me los estoy poniendo ya Pero Pero si es que Si es que no puede ser Si es que no puede ser Si es que no puede ser Si es que me iban a matar otra vez Si es que veis que los lobos están quietos Yo creo que esto es cosa del juego para facilitarme Que consiga completar esta misión Si, tío Es que me estoy poniendo malo De verdad En esta misión ¿Veis que ahí no se ve nada? Pues ahora en cuanto pasemos Va a aparecer un lobo El otro parece que se ha ido No sé si se ha ido O está ahí Este parece que está bugueado El otro está allí También parece bugueado Lleva la prueba de su muerte Por favor Hazme un test point de la misión aquí Por lo menos No, no Es que ha llegado ya a un punto En el que el juego No sé Ha hecho que los lobos no me ataquen Me hubiese dado el punto De que el juego ha hecho que los lobos no me ataquen En fin Es que no sé Me parece increíble, tío Es que me parece increíble Mira, aumenta la perforación de los proyectiles de las armas Venga Aumenta así No sé Es que ya No sé ni por qué he hecho esa mejora No, no Que esa sea la mejor Mejora de las que ha podido hacer Un radiante Un radiante En serio No, abortaría No, no vas a pasar Lo llevo detrás Lo llevo detrás pegado Y me voy a quedar sin resistencia Deja de recuperar resistencia No, no tengo ninguna intención de matarte, la verdad Tengo intención de subirme a la moto E irme Esa es la intención que tenía Esta que acabo de llevar a cabo Después de la misión de los corredores De, 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 de De los corredores La misión De los corredores ¿A quién se le ocurrió la misión de los corredores, tío? ¿A quién se le ocurrió la misión de los corredores en la cueva Que, 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 que Que te dan tres golpes a una velocidad impresionante Y que, y que te destrozan Y madre mía los corredores Y madre mía los corredores, tío Y si yo llevo a saber Y voy a una cueva con corredores Me cojo una recortada No el rifle Porque el rifle no vale de nada Porque le he pegado tres tíos a uno Y no lo he metado Y la escopeta de mano tampoco vale de nada Porque te tienes que meter dos en la cabeza Con la escopeta de mano En fin Sí, se va a la prueba de su muerte Sí, 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 sí Porque madre mía, madre mía Que me está abriendo malísimo Es que me he puesto malísimo con esa misión Bueno, es que hasta el punto De que el juego nos ha facilitado la misión Es que hemos llegado al punto De que el juego A esto con los corredores no me ataque Hasta ese punto hemos tenido que llegar Sí, encontré, encontré Tenía razón Llevaba su insin... Sin ir a la milicia ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos Mucho antes de que llegara yo Es un final adecuado para un ladrón asesino Sí, señor Gracias, cabo Puede retirarse Misión completa Guardar recuerdos Ya llamo el link Ahí está Gracias recompensas Venga Gracias Gracias, eh Gracias ¿Me puedo ir? No hay encargado disponibles Sí, supongo que sí me puedo ir Vale Cositas para hacer Pues... Pues a ver Porque me estoy sumendas ahora mismo Mira, amigo Puedes ayudar Con un depósito de combustible mayor Con eso podréis ayudar Ponme el depósito de combustible A ver ¿Puedo poner uno de estos? ¿Puedo poner uno de estos que tienen combustible a tope? Sin esperar a esta mejora Pero no voy a hacerlo Me parece que... Nada Nada No, no, no Vamos a dejarnos... Vamos a seguir haciendo... Lo normal Esto de poner uno aquí de Death Stranding Que tiene ya la capacidad máximo No, no me parece correcto Vamos a poner uno de estos, ¿vale? Y la siguiente mejora es esta Sí Vamos a hacer mejoras legales, digamos ¿Puedo repostar? ¿Necesito repostar por algo? Es que no sé ¿Qué objetivo tengo ahora? Voy a repostar Porque ahora mismo no sé Tampoco tengo otra cosa Sí, venga Vamos a repostar Vale He repostado ¿Y ahora qué? Sí, sí Tendré cuidado ahí fuera Pero ahora mismo no tengo ningún objetivo Mientras no tenga ningún objetivo Me voy a venir al campo-ventaster Mientras no tengo ningún objetivo Está un kilómetro Si de aquí a llegar allí Tenemos un encargo de Wizard Island Pues... Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No, no THE son Hola